Efectivamente, realmente, sin mentir, como lo hacen estos reaccionarios conservadores, ¿cuántas personas, lamentablemente, hasta ahora han perdido la vida? Rosa Isela. Sí, señor, buenos días. Lamentablemente, la Fiscalía Estatal da un total de víctimas al momento de 39 fallecidos, 29 de ellos varones y 10 mujeres. La probable causa es asfixia por sumersión, aunque continúan aún las investigaciones. También otra preocupación que usted nos puso como prioridad es las personas que están desaparecidas o no se han localizado. Hay 10 reportes de 10 personas que las están buscando los familiares. Continúan las indagaciones, señor presidente, para dar con su paradero de esta atención. Gracias. 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 Gracias.